los minutos finales de un partido que estaba jugando argentino de Merlo con Verazatí, me transformé en lo que sería el sábado, por eso casi mezclo el nombre de los dos programas, pero bueno, vamos a dar comienzo a esta hora a pura emoción roja. ¿Cómo está, Fernando? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Rolfi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El saludo para vos, para Rubén Vázquez, para todos los amigos de Emoción Roja, y bueno, asistiendo a los últimos momentos de un 2021 que no fue en general bueno para Independiente, pero que llega al final con la esperanza de mejorar todo a partir de las elecciones, ¿no?, del día 19 de diciembre, así que estaremos comentando todo esto en estos 60 minutos. Y hoy tenemos, mientras se conecta nuestro compañero Sebastián Bermúdez, tenemos la presencia de un compañero, de un gran amigo en el periodismo, el señor Pablo Viñola. ¿Cómo estás, Pablo? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rolfi? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Un gusto compartir este rato con todos ustedes y con la audiencia. Y ahora sí, saludamos acá a nuestro compañero, al señor Sebastián Bermúdez. ¿Cómo estás, Eba? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Rolfi. ¿Cómo estás? Bueno, saludo también a Fernando y a Pablo Viñola. Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, no sé qué dijiste en la introducción, pero me imagino que elogio... No dije nada, ¿eh? No dije nada todavía. Elogio no diste con esta actualidad. Pero tampoco di elogio, ni crítica, ni nada. No di ni elogio, ni crítica. Pero bueno, vamos a charlar un poquito de... A ver, Pablo, ¿hace cuánto vos estás en el periodismo? ¿Y hace cuánto estás en los pasillos de independiente, entrenamiento, todas estas cosas que vos pudiste ver? Y 35 cumplimos y van largos, ahora 35 y monedas. Así que he visto desfilar bastantes caritas y situaciones y momentos y jugadores y dirigentes y todo. A ver, si estas situaciones pasaban cuando vos comenzabas, que estaban en las últimas cinco fechas con posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores, y vos veías dentro del campo de juego que por ahí el jugador no le transmitía al hincha lo que se estaba dejando dentro. ¿Qué pasaba? Y sí, bueno, en primer lugar es una situación extraña porque independiente acostumbrado, sobre todo a los más viejos, ¿no? A los que hemos visto las horas más gloriosas, que cuando llegaban los momentos importantes, los graves, los cruciales, ahí salía a aflorar un espíritu especial, ¿no? Es un equipo de finales, lo sabemos. Bueno, ahí independiente se hizo siempre fuerte, siempre y nunca en las finales los rivales y el público en general sabía que independiente no iba fallando. Cuando ocurría eso, cuando llegaba a un partido clave, independiente daba siempre la talla y jugaba con una determinación, un espíritu, la mística, esa que es una palabra que a algunos le quitan un poquito de trascendencia, pero que independiente le dio el verdadero sentido que tiene esa palabra, creo que como uno de los pocos clubes que ha logrado que la palabra mística se identifique exactamente con un color de camiseta y era independiente, generalmente el abanderado de esas cuestiones. Pero bueno, y si bien ha pasado, ¿no? Porque ha tenido en los últimos, yo te digo 35, pero en los últimos 20 años independiente ha tenido momentos en los que traicionó ese espíritu, esa historia, esa estirpe y esa genética, bueno, esto nos remite justamente a las horas más tristes, más cargadas de impotencia, más frustrantes que ha tenido el hincha, porque verdaderamente uno ni siquiera vio, porque uno puede aceptar a veces las derrotas, pero ni siquiera vio en estos casos, y no estamos hablando de uno, sino debemos estar hablando de 5 o 6 partidos trascendentales que le podían permitir a Independiente dar un paso importante adelante, flaquear, no dar la talla, decía, y en algún momento hasta yo llegué a usar en el diario hacer aflorar una cuestión de pecho frío, porque fue la sensación que tuve yo de jugadores que no sintieron el momento en el que estaban jugando, ¿no? Sí, sí, esa es la sensación que dio Pablo Job, el lunes pasado, yo los lunes también comparto otro programa con Roberto Anocaro, que se llama Tribuna Roja, y el lunes pasado dije que el único que se salvaba era el debutante Mauro Zurica, que con sus limitaciones demostró ganas de jugar. Después lo demás daba la sensación, yo estuve en la cancha también, tengo ahí abono en la Bochini baja, y lo demás daba la sensación que estaban pensando más en las vacaciones que en otra cosa, ni se conmovieron ni por el homenaje a Bochini ni por nada. Sí, es cierto, justamente, una tarde en la que tendrían que haber tomado un poquito de esa esencia de lo que estaba transmitiendo Bochini, ¿no? Yo me imagino yo jugador profesional integrante de ese equipo saliendo a la cancha y ver que a un tipo que jugó con la misma camiseta en la misma cancha le ponían el nombre al estadio, y vos decís, ¿pero por qué? Y cuando repasás y cuando escuchás hablar al Bocho o algún periodista, o si sabés algo de historia, y del tipo te decía los campeonatos que había ganado, que jugó 19 años con la misma camiseta, que ganó 13 títulos, que ganó 4 libertadores de América consecutivas, vos decís, pero pará, y yo no se me mueve un pelo, no voy a reaccionar ante esto, no me da ganas a mí de, no te digo que me pongan el nombre en la cancha, pero por lo menos que la gente me recuerde con emoción y decir, bueno, este tipo, la verdad que dejó la vida, pero no por la gente independiente, ¿no? A veces eso uno lo exige por los mismos jugadores, el mismo jugador debería tener el amor propio de decir, yo quiero que me aplaudan, yo quiero ser campeón, yo quiero la selección, quiero que me vendan. Bueno, en ese partido, después que terminó, que le tocó entrar, digamos, al primer equipo, Pochini tenía un fanatismo con Alan Velasco, en todo momento lo iba a abrazar, lo abrazó como tres veces antes de empezar el partido, y no sé, yo creo que Alan Velasco, hay que decir que durante todo este año tuvo varios problemas que lo estuvimos comentando, Fernando, que sería bueno a partir del 2022, lo protejan, y juegue tranquilo, y ahora sí, digamos, uno ya a empezarle a exigir a Alan Velasco, pero, bueno, ¿viste esa situación, Fernando, del Bocha, ir a abrazarlo varias veces a Alan? Sí, sí, yo vi esa situación, bueno, Bochini como buen número 10, como buen armador clásico, siempre trata de identificarse con los jugadores que cumplen su mismo rol, ¿no? Me recuerdo su predilección por Martín Benítez, a quien siempre defendió, y bueno, ahora lo hace con el chico Velasco. Velasco tuvo un año complicado por varios motivos, primero por el COVID que lo afectó más que a otros, segundo por el problema legal que tuvo con su representante, que sin duda lo quitó un poco de la cancha, y tercero y fundamental para mí, su ubicación en el campo de juego, porque fue muy ubicado sobre la izquierda en la mayoría de los partidos, partidos tuvo la oportunidad de jugar por el centro, como por ejemplo tuvo esa chance en el partido que dirigió Verón, Fernando Verón, a principios de año, contra River, donde jugó como media punta y tuvo la posibilidad de destacar sin marcar los dos goles. Desde la llegada de Falcioni siempre fue ubicado sobre el sector y sobre la banda izquierda, y me parece que ese no es el mejor lugar de la cancha para que Velasco se destaque. Sí, esa es la impresión que da, ¿no? A mí me parece que es un jugador también que lo han sobrevalorado, que le doy una cara importante, dándole la número 10. Creo que hay que ir tratando de llevarlo de a poco y ver hasta cuándo le dan las condiciones, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo unas declaraciones del vicepresidente Pablo Moyano, con todo respeto, ¿no? Pero me parece que en su momento exageró cuando dijo que iba a ser el nuevo Kun Agüero. Me parece que para parecerse al Kun Agüero le falta mucho. Pero creo que es un jugador que puede rendir más de lo que ha rendido en los últimos partidos. La verdad que tuvo un rendimiento demasiado flojo. Salvo el partido con Arsenal, que hizo dos goles, después tuvo un rendimiento muy flojo. Gente, amigos, Emocion Roja, tenemos el gusto de dialogar con Claudio Rudecindo, candidato a presidente por gente de Independiente. Bueno, Rodolfo Otero lo saluda, Sebastián Bermúdez, el doctor Fernando Escargil. Y, bueno, tenemos como periodista invitado al señor Pablo Viñola acá. Así que estamos todos. Bueno, ¿cómo anda, Claudio? Muy, pero muy. Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, gente independiente. Qué linda introducción le pusieron. Gente independiente se designan a ustedes, gente independiente soy yo. Así que me cumplen trabajando, terminando. Terminando, ajustando detalles de observaciones que tuvimos en la lista que necesitamos regularizar el día de mañana. A ver, las observaciones que ustedes tuvieron, ¿de qué carácter fueron? Impugnaciones, como la mayoría de las... Impugnaciones por socios que adeudaban cuotas, impugnaciones de socios que no... Habían tenido interrumpida la antigüedad, entonces no les daba la antigüedad para el cargo que habían sido propuestos. Impugnaciones por algún antecedente bancario no bueno. O sea, tuvimos una serie de impugnaciones de carácter formal y establecido que estábamos notificados ya por la carta de documento que nos mandó el club, informándonos cuándo teníamos que presentar la lista y que toda esa información adicional tenía que ser presentada más certificada antecedentes penales. Pero esas impugnaciones no eran un problema de la agrupación en sí, sino de los que iban en cada uno de los puestos y en los puestos de representantes de socios y todas esas cosas. No, no. Las impugnaciones eran de las personas físicas, las personas jurídicas, la asociación civil, gente independiente. Después de dos años de ocuparme yo en forma personal con el departamento legal, ya había sido normalizado, están los edictos publicados en boletín correspondiente de la provincia de Buenos Aires, publicados en los diarios y notificado en el club que la agrupación, todo esto determinado por personas públicas, que es la única que puede determinarlo, que la agrupación estaba en condiciones normalizadas para su vida orgánica y dentro de la vida orgánica está la participación en la vida política del año 20. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por lo que estás diciendo, el examen de la Junta Electoral ha sido riguroso, pero justo, ¿no? Porque veo que todas las agrupaciones han tenido en mayor o menor medida observaciones. Inclusive el oficialismo ha tenido una impugnación a uno de sus candidatos a vicepresidente, de modo que me da la sensación de que más allá de que la comisión esté conformada conforme al estatuto y no sea esto un capricho y un invento de nadie. Lo cierto es que las impugnaciones fueron para todas las listas que se han presentado en mayor o menor medida. Sí, de hecho, sobre los 152 cargos que hay que presentar en total, esos 152 cargos llevan cuatro archivos adjuntos cada uno. Uno de antecedentes penales, otro de situación vacaria, uno de aceptación de cargo y uno más que no me acuerdo ahora. Ah, uno de aceptación de miembro. Y otro seguramente también el de algún recibo de sueldo, la situación de monotributista o algo parecido. No, con la... A ver, en mi caso, yo les voy a decir mi caso particular ahora, pero sí, con una constancia así de inscripción en monotributu era también válido. No recibo de haberes porque... El recibo de haberes es un tema muy personal, entonces yo lo puedo presentar, pero a la gente mía le dije, me tache el monto por una cuestión. Y en mi caso personal, en cuanto a mi situación bancaria, yo se lo estoy presentando porque es la Junta Electoral. Ahora, si yo, por cuestiones de mi empresa, en lugar de mover 500 pesos, muevo mucho más que 500 pesos, no es información pública. Yo se la presento a la Junta Electoral, pero conjuntamente con una nota que no es información para ser divulgada, porque es información justa respecto a determinadas cosas y además, en el caso personal mío, presenté una declaración jurada de ganancias para también avalar mi candidatura. Pero habíamos sido informados de ellos y sobre los 152, que cada uno lleva cuatro adjuntos, son más de 600 páginas de documentación que hay que adjuntar. Y yo tuve 22 impugnaciones en total, que para mí es muchísimo. Como ves, para un demasiado, un rompe de la prioridad, como soy yo, que me dicen, tener ese porcentaje de impugnaciones no me fue grato en mi empresa de trabajo porque me genera disconformidad. Yo soy un obsesivo y no debería haber pasado. Paso, se está corrigiendo en este momento, pero 22 es un porcentaje importante sobre 150. Claudio, vos fuiste el primero en formalizar el trinomio, ahora hace tres, cuatro meses, ¿puede ser más o menos? 14 de junio. Bueno, sí. Ah, bastante más, muchos meses más. Digamos, pasa tan rápido en época de pandemia que uno no se da cuenta. Claro, yo el 14 de junio anuncié mi candidatura porque sabía en ese momento que Personas Jurídicas me había informado que mi agrupación estaba en orden, que había cumplido con todos los requisitos. Pero de ahí hasta sacar un escrito para presentar el club, recién lo tuve el 14 de agosto. O sea, que el 14 de agosto me presenté ante el club y le dije, acá está el dictamen de Personas Jurídicas, que gente independiente puede participar de la elección. Les pido, por favor, que lo vuelquen en el registro especial de agrupaciones, que esto es lo que dice el estatuto, muy básico. Y lo informamos al club el 14 de agosto, pero ya conjuntamente con mi candidatura automáticamente salieron los nombres del trinomio y tuve una objeción dentro del trinomio incluso. O sea, que tenemos un cambio ahí ajustado en el trinomio. Claudio, ¿y qué cosas viste desde que empezaste a dar tu candidatura hasta ahora? ¿Qué cosas empezaste a interiorizarte del club? ¿Y hace cuánto tiempo te estás interiorizando de las cosas que pasan dentro de Independiente? A ver, de la misma forma que un cuerpo técnico se reúne para ver cómo funciona otro equipo, para ver cómo neutralizarlo, para ver cómo atacarlo y eso. Un cuerpo, vamos a llamarle político, como en nuestro caso, se reúne para ver de qué manera va a accionar el equipo que está de enfrente. Tomando todas las medidas precautorias con respecto a eso, nos demoró dos años porque sabíamos que iba a ser estricta la manera de funcionar el organismo estatutario. Así que, en el medio de eso, por eso lo cumplimos, porque diseñamos un escenario de acuerdo a lo que vio el equipo legal que iba a ser planteado. En el medio me fue interesando muy poquito menos de lo que sabemos los normales. No es pública la información. sí, tengo diálogo con todas las partes, porque realmente eso lo aprendí, no tengo, no tuve el contratiempo ni con el oficialismo ni con la oposición, no me dijeron ni enemigos, tengo diálogo con todas las partes. A veces eso me hizo que me caraturen de oficialista, otras veces me dicen que soy enemigo de otro color. Bueno, yo, en el medio, la forma independiente de moverse debería ser neutral, sí, y de una forma con tolerancia y respeto. Y así nos fuimos moviendo, así llegamos y así tuvimos un poquito más de información para determinar la situación, no toda la que necesitaríamos. Así que ahí preparamos todo, todo, para lo peor. Para la peor situación, nos preparamos. Claudio, buenas tardes. Sebastián Bermúdez me habla, ¿cómo está? Bueno, un gusto hablar con usted. Mi consulta es la siguiente, relacionado con este tema. Bueno, no quiero dar nombres particulares por otros casos de que yo me gustaría escuchar su opinión en relación a lo que le voy a preguntar. En el supuesto caso de que usted ganara las elecciones y fuera presidente independiente y le tocara asumir, ¿usted ya tiene una noción de qué situaciones va a tener que afrontar o va a haber en el momento en que asume la presidencia? No, tengo una noción porque tengo una información pública que es el último ejercicio económico que habla de un pasivo determinado. O sea que, igual que eso cortó en junio, esto siguió funcionando a partir del primer medio de julio a esta parte, esa información no es pública, y en la cual sí tuvimos acceso, de hecho, yo le puedo comentar que no es público, pero en los juzgados laborales de Avellaneda, en dos juzgados solos que logré obtener información hasta ahora, hay más de 65 causas laborales contra el independiente. O sea que sí, nos fuimos moviendo, fuimos obteniendo otro tipo de información para no quedarnos solamente con la que el club nos brindaba, como así también de otros clubes de fútbol, con los cuales tengo colegas que en algunos momentos fueron compañeros de estudios míos, estudiando inteligencia deportiva o marketing deportivo, y tengo la posibilidad de obtener información de cuánto le adeudamos al club en el que yo tuve un compañero de estudios. Que tengo la suerte de tenerlos bastante dispersos por todos lados. Claudio, te hago una consulta, con respecto, cuando terminen las elecciones, ¿llega a ganar usted o llega a ganar otro partido? ¿Usted qué hace al otro día? ¿Ya se pone en diálogo con el triunfador y para ponerse a los servicios, para trabajar para el bien de Independiente, brindándole las cosas que usted ha elaborado para sacar al club adelante? A ver, yo le puedo decir lo que hago yo. Automáticamente, el día 20 de diciembre, invito a todo el arco político de Independiente, a toda la gente que participó de esta situación, a los sacados de Ante Independiente. Porque acá no lo va a sacar adelante una persona, un candidato o una postura. Acá hacemos falta a todos para sacar Independiente. A mí no se me cae ningún anillo, ni creo que sea considerado incapaz porque vaya a llamar a todos para arreglar la situación Independiente. No sé cómo puede proceder cualquier otro ganador. Yo digo, lo que sí hago es el 20, el 19 son las elecciones, el 20 hay gente que se vayan a ir de vacaciones. Digo, vengan y por favor sentémonos acá para ver, para analizar las posibilidades. Esto supera a una sola persona, supera a una estructura, y supera a un mandato de cuatro años. Así que pongamos toda la información acá arriba, porque ustedes la tienen de un lado, de otro, por haber estado o por estar actualmente. La información la tienen ustedes. Vamos con la información acá arriba, así facilitamos la vida de Independiente. Claudio, le agradecemos... A ver, Fernando, sí. No, no, le iba a preguntar a Claudio cómo toma una persona que hace dos años decidió iniciar el camino de poner en regla la asociación y que hace seis meses anunció su trinomio, cómo lo toma que exista el riesgo de que no haya elecciones, en razón de que una lista fue con cuatro agrupaciones posibles a la inscripción, ninguna de ellas en regla, y que, bueno, a partir de todas estas desproligidades, cambios de frentes y contrafrentes, usted se quede quizás sin la posibilidad de competir en las elecciones el 19, si es que la justicia las suspende de algún modo. No, a ver, ahí estoy muy involucrado en la opinión, prefiero decir, si lo decidió la justicia, yo más que la justicia, no soy. Me preocupa quién va a gobernar el club mientras... O sea, mi posición es de preocupación, porque yo les menciono una sola cosa, cuando las elecciones se habían pasado para el día 26, toda la oposición, ahí sí, sin distinción de pensamiento, de qué visión del club tenemos o hacia dónde ir, nos unificamos para pedir que no podía ser que se posterguen las elecciones porque había siete días en los cuales no iba a haber autoridades. Ahora esos siete días pasan a ser un proceso indeterminado, de ser un proceso judicial, y ahí la pregunta es a ustedes, ahí tienen un profesional, ¿quién gobierna en ese caso? Porque esto, vamos a poner que dure, generosamente, cuatro o cinco meses. ¿Quién gobierna en ese caso? Yo se lo puedo contestar, pero sí, la verdad es que no gobierna independiente, gobierna la justicia. Mirá, mirá, yo te digo mi experiencia, en muchas agrupaciones, en muchas instituciones, en razón del COVID se han suspendido elecciones, y lo que correspondió en esos casos es que la persona que estaba en el cargo continuó en el cargo. En principio, las agrupaciones civiles no pueden desvincular a la comisión directiva en vigencia hasta que no esté nombrada la sucesora, más allá de que haya aspirado el plazo. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados, donde yo estoy matriculado, las elecciones se debieron haber hecho el 20 de mayo del 2020, en plena explosión de la pandemia, las elecciones se suspendieron, lógicamente, y el doctor Eduardo Aguad, que es el presidente, continúen funciones hasta hoy, inclusive, ya van casi dos años. Así que yo entiendo que la solución debería ser similar. Hasta que no exista la posibilidad de hacerse un comicio, la actual comisión directiva tiene que prorrogar sus funciones. O sea, doctor, usted tomó lo que usted dice profesionalmente, y dice, usted me está diciendo, que el accionar de la oposición está extendiendo la vida del oficialismo. Yo entiendo que si la justicia saca una medida cautelar, en esa misma medida tiene que disponer quien se hace cargo del club en el interín. Y existen dos posibilidades, como bien se insinuó que se designó un interventor, o que se decida la continuidad de las actuales autoridades. Yo lo que estoy diciendo es que en razón de los muchos antecedentes que hay, en estos momentos, sobre todo por la cuestión del COVID, que impidió elecciones en muchas instituciones, en todas ellas, no se nombró un interventor a la finalización del mandato de la autoridad, sino que se prorrogó la vigencia hasta tanto se hagan las elecciones. Bien, por eso dije, ustedes tienen un profesional, me quedo con lo que dice, lamentablemente si tenemos dos posibilidades. O tenemos una intervención judicial o seguimos con la presidencia actual, lo cual me llega a decir una sola cosa, pobre independiente, por cualquiera de las dos, pobre independiente, listo. La víctima, el rehén de todo esto es independiente. Claudio, te agradecemos las diferencias que has tenido. Sabemos que tenés unos días bastante ocupados y si te moviste un poquito tu agenda para que te podamos llamar y que el público de Independiente escuche al candidato a presidente por gente independiente a Claudio Rudecindo. Y bueno, mucha suerte a seguirle dando para adelante y que te escuche la gran cantidad de socios e hinchas de nuestro querido club. Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de dar mi opinión y seguimos en contacto. Vamos por la salida de adelante, por lo que resulte mejor para Independiente. Muchísimas gracias. Gracias, chau. Chau. Pasó por los micrófonos de Moción Roja, Claudio Rudecindo, el candidato a presidente por la agrupación gente independiente y, como dijo, estuvo trabajando hace dos años para organizar su agrupación política. Dos años. Hace seis meses, cuando ya tenía todo el visto bueno, se mostró su candidatura. Y hace casi cuatro meses, el 14 de agosto, presentó su trinomio. O sea, fue un trabajo que venía haciendo hace dos años. Pero bueno, vamos a dejar esta parte para lo último, la parte política, pero vamos a hablar un poquito de la parte futbolística que estábamos hablando con Pablo Viñola, que decía 35 años, un poquito más, en el periodismo y cubriendo cosas independientes. ¿De qué edad comenzaste cubriendo independientes? Y tenía 18, 19 años ya cuando arranqué y estaba el Bocha jugaba todavía. Me acuerdo, ¿sabés que el otro día no sé qué consulta hacían? Mientras daban el vivo alguna de las páginas que hablaba de... que pasaban el partido, las imágenes de los del Bocha, cuál era el gol que uno más, que habían más gritado. ¿Vos sabés que me acordé inmediatamente de uno que hizo, ¿te acuerdas de la liguilla? En la cancha de Boca cuando... ¿Al que no hace batear al arquero? Que tira y la pelota pega en el palo y entra su besito que le pegan a Marangoni una patada, creo que la pelota viene de la derecha, él queda solo en el borde del área, sale Gatti y la toca con la punta del botín derecho y la pelota va despacito con una bocha pega en el palo. Bueno, yo estaba en una de las bandejas ante la cancha el palco de prensa de Boca estaba del lado de enfrente ahora, más cerca de la tribuna visitante y durante todo el partido me habían tirado monedazos los hinches independientes que estaban en la primera y segunda bandeja creyendo que yo era de Boca. Cuando hice ese gol Bochini yo recuerdo que grité tanto que me empezaron a tirar los monedazos lo de Boca pero fue una alegría fantástica un gol cuando más se necesitaba aparecía y terminaba marcando la diferencia. ¿Y qué recordás vos Fernando? ¿Qué gol más recordás del genio el número 10 Ricardo Enrique Bochini? Bueno hizo tantos que realmente es difícil porque aparte fueron todos muy importantes yo me voy a quedar con el que le hizo a la Juventus porque significó una de las máximas conquistas deportivas de independientes de todos los tiempos pero tampoco puedo pasar por alto el gol en Córdoba los goles a Filiol en el metro en el nacional del 78 el gol que cita Pablo también fue un gol muy importante definió la liguilla del año 87 yo si me elegí me quedo con uno me quedo con el que le hizo a la Juventus por la importancia del gol no por la por la calidad que fue muy buena pero bueno en cuanto a calidad cada gol de Bochini fue realmente una obra de arte inclusive el que hizo este pasado domingo el que hizo este pasado domingo también fue una obra de arte y no era fácil no era fácil hacer eso no, claro que no era fácil en el lugar donde puso la pelota entre el jugador que intentaba sacar y el palo y la pelota entró justa era imposible sacarla fue un tiro muy preciso y además en la misma jugada ya había habilitado al jugador que entraba por derecha con una maestría increíble a los 68 años casi así que a ver si vos lo pones a jugar hoy tranquilamente en la primera independiente y seguramente acá va a querer opinar Sebastián por ahí puede llegar va a ser mucho más que cualquiera de los jugadores porque si vos le das un centro atrás va digamos supongamos un jugador así desborda por la punta tira un centro atrás lo ve al bocha y el bocha te la cucharea y se la manda por arriba es gol y con una sola jugada o un pase que haga a los 68 años se va además de calidad el bocha tiene algo que no tiene estos jugadores independientes de la actividad que es hambre como varios integrantes de ese equipo que jugaron el domingo porque yo estaba presente en la cancha y vi como en un momento José le dijo vamos vamos y estaba jugando un partido amistoso al bocha seguramente le dolieron más las pérdidas que la ganada es el día de hoy entonces ahí uno se da cuenta de la mentalidad ganadora del bocha que no solo se picaba en el dinero que le interesaba la gloria deportiva que eso es lo que no le interesa a estos jugadores independientes Pablo yo te quiero hacer una consulta ¿cómo era o cómo se le mentalizaba a los jugadores que boca porque independiente le llevaba una gran cantidad de partidos a boca una gran cantidad de partidos a San Lorenzo bueno River siempre nos llevó muchos partidos pero en un momento estuvimos ahí a 8 o 9 partidos pero ¿cómo era antes? cuando venía un jugador ¿cómo lo mentalizaba que los rivales eran boca San Lorenzo Racing ¿cómo se lo mentalizaba? que contra boca era ganar o morir sí pero no no hacía falta creo eso porque ya los jugadores era como que lo tenían en su en su ADN el problema era para los rivales cuando le tocaba a boca jugar con independiente muy bueno hiciste nombrar a ese estaba Vélez también que en la década del del 80 90 Vélez da vuelta al historial de manera violenta pero bueno en esa época era una cuestión uno recuerda hablar tener amigos y bueno amigos de boca que decía bueno hoy viene Bochini se agarraba la cabeza era una cuestión de pesadilla que tenía bueno la época de Racing mismo bueno Racing se mantuvo en el tiempo pero yo creo que no era una cuestión de mentalidad igualmente después que se fue Bochini hubo varios años donde independiente venía a boca y dentro en el Libertadores de América le ha hecho cada partido a boca juniors sin estando Bochini que eran los jugadores dejaban todo hasta el último hasta el último segundo y hoy no se ve lo mismo en los jugadores el ADN de los que vienen independientes no adquieren ese ADN que tiene la historia independiente y ya viene de las inferiores te agrego porque yo estuve viendo las inferiores y ya los chicos ya vienen mentalizados de ese modo lo que dijo el chico López de Lanús no es casualidad yo lo pude observar observando mirando la diferencia que hay entre las inferiores de Independiente y la de Lanús y la de Beles mismo los inferiores de Beles los chicos que fueran en las inferiores de Beles no les da lo mismo ganar empatar o perder pero hay un tema que el otro día alguien comentaba Bocchini preguntando cómo estaba el tema económico en esta época Bocchini hubiese sido multimillonario bueno hoy ese hambre que nosotros exigimos a los jugadores un chico de reserva y cuando juega dos o tres partidos en primera ya tiene su auto cero kilómetro importado tiene un montón de cosas que quitan el hambre que tenían estos futbolistas el Boccia y Bertoni iban a dar vuelta a la cancha entre ellos para tirar paredes para ganar precisión Trocero se quedaba pateando tiro libre lo hacía Maradona Maradona pateaba tiro libre y era Maradona y pateaba Chilabert y yo alguna vez hablé con algún jugador de reserva te gusta patear tiro libre quedate dos horas patear tiro libre no existe eso lo decía hoy al principio de la charla no existe el amor propio cualquiera de nosotros que nos dijéramos vas a tener la chance de jugar media hora en primera división con la camiseta independiente y nos quedamos nos matamos para tratar de aprender cosas que no nos salgan mal meter un tiro libre un gol de tiro libre no es solo lo que uno trae de la cuna no es solo nato hay algo de eso hay un montón de cuestiones técnicas que vienen en eso no bueno no hablemos de Bochini ya porque él tenía la visión periférica y un montón de cosas anormales que no son propias de un ser humano común pero la técnica de patria de un tiro libre bueno lo han comentado muchos jugadores y partamos de eso si Maradona y Chilabert que eran súper dotados en eso practicaban ¿por qué no van a practicar Roa? bueno Roa tenía que estar seis horas por día practicando pero esas cosas que se mejoran no les interesa lo de mejorar entonces por eso uno se da cuenta que después uno le exige respeten Lionel Messi como pateaba los tiro libres al principio no los pateaba bien empezó a practicar 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 si bien Messi es un dotado futbolísticamente pero hay cosas que si no las practicas no te salen o sea si vos querés la perfección por mejorar Roelty pongamos un ejemplo más terminal porque Messi está al nivel de Maradona de crack Tagliafico Tagliafico no está de casualidad que se quedó en el Ajax ya fue mentalizado de un modo y es un jugador que uno cuando lo escucha hablar se da cuenta que es alguien que tiene una mente positiva que tiene ganas de aprender a ver el caso de Alan Soñora Pablo el caso de Alan Soñora vos dijiste los tiros libres Alan Soñora tiene una como se llama una gran calidad para patear tiros libres igual que el jugador juvenil de Racing que está empezando ahora el Caraz que pateó tres tiros libres uno pegó en el palo y dos fueron adentro y tiro libre se practica se practica y Alan Soñora demostró tener calidad para los tiros libres y yo creo que es un jugador a ver primero creo que lo comentó el preparador físico en Tribuna Roja que hay jugadores que vienen de abajo que no están en la contextura física acorde a lo que es una primera independiente y lo vimos en el caso de Chila Márquez que Chila Márquez si bien es un jugador con calidad cuando tiene que ir a cuerpear con un jugador la mayoría de las veces sale perdiendo si me comentaron que lo estuvieron trabajando mucho en el aspecto físico también y hay muchas cosas que uno por ahí no conoce porque uno lo vio a Márquez jugar un ratito y decir ¿por qué no es titular este futbolista? es cierto el indio ustedes hablan muchas cosas pero los que estamos con el equipo somos nosotros acá todos los días sabemos quién el nene le lloró toda la noche quién estuvo peleado con la esposa esas cosas no las saben y es verdad muchas cosas que pasan adentro nosotros no las conocemos y el técnico la sabe más que el preparador físico y los que están dentro del grupo y uno a veces opina desde la calentura desde creer que uno sabe más pero evidentemente en algunas cosas muchas veces la gente sí sabe más porque el que juega bien juega bien para los que están adentro y para los que están afuera y es el que termina haciendo la diferencia uno muchas veces ve a partidos independientes en lo que dice los domingos con mis amigos los sábados con mis amigos en el potrero este tipo al otro sábado no juega si vos ves que en independiente no hay premios y castigos sobre todo no hay castigos el que juega mal sigue jugando mal y sigue siendo titular porque en otras épocas el que andaba mal dos partidos lo sacaban y el que jugaba mal en la práctica lo sacaban también había que ganarse la titularidad no pasa eso hoy tampoco y cuánto influyó la salida de palacio independiente porque primero fue menéndez el mismo lugar de la cancha después palacio cuánto influyó en este esquema de falcioni la salida de palacio no sé Fernando a ver mira el tema con los que somos fanáticos de independiente hace tantos años es que tenemos una imagen de jugador de repente como Bernal como Balbuena como Alzamendi como Burruchaga que no no se comparece con lo que es palacio pero si nos olvidamos de esa historia y vamos al nivel futbolístico actual no de independiente de toda la Argentina podemos llegar a la conclusión de que para el nivel actual palacio era un buen jugador más allá de que uno lo juzga de otro modo porque tiene en la cabeza otra cosa yo pienso que era un jugador importante y mientras él estuvo Silvio Romero rindió más justamente la caída del rendimiento de Silvio Romero coincidió con la salida del equipo de palacio y hay una cuestión también psicológica en independiente espiritual o no sé cómo llamarla que afecta mucho que hace que muchos futbolistas que sí tienen condiciones en independiente no triunfan ahora mismo me acuerdo de Brian Romero nada más que evidentemente le fue bien en defensa y justicia le fue muy bien en River Plate y en independiente era denostado por los hinchas cuestionado y no tenía ni la chance de jugar como uno se podría decir bueno lo ubicaban mal lo paraban mal lo hacían jugar de esto de cualquier manera hay algo en independiente que algunos futbolistas que pueden destacarse en muchos lugares llegan a independiente y no dan la talla como decíamos hoy y porque tenemos una vara muy alta ese es el tema tenemos que entender que el fútbol cambió y los jugadores del nivel de Cuccini y Burruchaga Bertoni ya no se ven o por lo menos acá en la Argentina ya no se ven no sé si en Europa los pueden comprar a lo mejor sí pero acá en la Argentina ese fútbol ya no se ve tenemos que adaptarnos a eso y jugar a palacios como lo que es hoy por hoy para el nivel medio del fútbol argentino y no como lo que sería comparado con con grandes glorias que hemos tenido Sebastián ¿qué ibas a decir vos? No, yo digo que no será que nos rodee un aura negativa porque lamentablemente yo lo que observo es que independiente con todo el dolor del alma lo digo con esta maldita racha que lleva tantos años sin ganar un torneo local y que encima le pasó lo que nunca le debió haber pasado cada día se está pareciendo más a los vecinos y uno no ve cerca que pueda cortar esa racha porque no estuvimos ni cerca de esa lista de ambiciones este era un torneo este era un torneo propicio para eso porque sobre todo habías hecho lo más difícil lo más difícil te había salido bien que era el primer tramo era acomodarte bien en el primer tramo y después te quedaba el embalaje final tener ciento rendimiento y cuando vos analizás más allá de los fallos arbitrales porque hay partidos en muchos puntos que podemos sumar seis puntos tranquilamente con errores de árbitro que bueno por ahí todos los equipos lo tienen pero cuando vos dejaste pasar partidos tan accesibles desde lo teórico y bueno si se ubica nada más que en el primero que pierde Independiente con Atlético Tucumán que no le gana ni a los suplentes en las prácticas vos te das cuenta que justamente Independiente como que se pegó el propio martillazo en los dedos bueno le ganó el propio le ganó el Racing de Gabo que perdió cinco partidos seis partidos el único uno de los únicos partidos que ganó fue con Atlético Tucumán pero a ver un 8 de diciembre en la historia del club Atlético Independiente si bien bueno la copa sudamericana ya les di un detalle los penales se patearon el 9 de diciembre la copa sudamericana los penales se patearon un 9 de diciembre pero ¿sabés qué es? el 8 de diciembre es un día muy especial para el hinche Independiente ¿vos sabías Pablo? a mí me suena más el 9 pero ¿por qué el 8? el 8 de diciembre bueno Independiente salió campeón en 1948 el 8 de diciembre Independiente le ganó al Real Madrid por 6 a 0 en 1953 ya tenemos dos hechos históricos de nuestro querido club Atlético Independiente un 8 de diciembre el 8 de diciembre por decisión de Julio Comparada Independiente disputa el último partido en la doble visera de Cemento contra Gimnasia de Jujuy lo perdimos 2 a 1 un 8 de diciembre y un 8 de diciembre empezábamos a jugar contra el Goyaz por la Copa Sudamericana partido que Independiente lo gana por penales con el penal que vemos ahí en la imagen de nuestro compañero el doctor Fernando Escargil de Tucio con Mateu ahí queriéndolo abrazar con todos ahí y yo creo que ese día el hincho Independiente yo no sé si fue el día que más esperaba Independiente después de mucho tiempo de querer levantar una copa porque veníamos de muchos años de aquella Copa Sudamericana del 95 que Independiente no se codiaba con el con la gloria internacional y bueno esa copa que gracias a a Moamé Antonio Moamé Independiente la pudo levantar y yo digo que es una copa en la cual la suerte lo acompañó Independiente porque en el primer partido hay que ser sincero hay que ser justo Independiente se mereció quedar descalificados en el partido de vuelta cuando le tiraron un piedrazo al arquero de Defensor Sporting ahí en ese momento Independiente debió haber quedado descalificado el arquero quiso continuar acá en Emocion Roja en su momento sacamos al arquero sacamos al al presidente al técnico y un jugador Defensor Sporting y y el arquero mismo agradeció digamos la atención que tuvo rápida del cuerpo médico Independiente porque y hay que agarrar y felicitar la buena fe de ese arquero porque en otro momento ese arquero se iba y todo el equipo se iba hoy en día si pasa eso hoy 2021 2022 pasa eso internacionalmente por ahí el equipo se iba y después bueno que decida la la conmebol bueno en el 2012 se quiso ir Tigre 2011 o 2012 2012 se quiso ir Tigre por lo que pasó con San Pablo y perdieron la copa pero bueno en ese momento por ahí Independiente lo descalificaban por ahí a Defensor por irse lo descalificaban y quedaba la llave la llave abierta para los que venían del otro lado pero fue una copa que se ganó con un poquito una cuota de suerte contra un equipo que se iba a la B en Brasil el Boyas ya había descendido el Boyas creo si por eso digamos pero un 8 de diciembre es muy importante en la historia de nuestro club y el 9 de diciembre es el cumpleaños de un amigo nuestro yo rescato de ese triunfo que fue la primera conquista de Independiente en el ahora majestuoso Estadio Libertadores de América Ricardo Bocini en aquel momento yo diría vergonzoso Estadio Libertadores porque le faltaba todo el sector que ahora se llama todavía Ricardo Bocini pero bueno ahora es el majestuoso Estadio Libertadores de América Ricardo Bocini y bueno esa fue la primer conquista de Independiente en ese Estadio luego de la de la vieja Vicera A ver acá me paso un dato Perdóname el 9 también es aniversario de la obtención de la Copa Intercontinental otro gran triunfo además de la agoliada acá en Madrid Independiente ganó su segunda Copa Intercontinental O sea 8 y 9 Independiente está rodeado de títulos y un poquito más allá también pero bueno acá me pasa Fernando Mosquera unos datos 88 89 90 Vélez más 5 con Boca teníamos más 5 con San Lorenzo más 17 con River menos 5 y con Racing más 11 esos son los datos hoy si uno se fija contra San Lorenzo que tenemos más 8 o más 7 o más 9 cuántos tenemos de diferencia contra San Lorenzo y hoy Vélez tiene más diferencia contra nosotros y Boca la revirtió que hoy nos lleva creo que 6 7 partidos y en algunos datos en el que toman todo el historial general Boca nos lleva a 3 tomando todo el historial general que en alguna página de Boca está el historial general que yo se lo hice notar a Sebastián Bermúdez en el historial general que toman algunas páginas de Boca Independiente está a 3 partidos de alcanzar a Boca Junior si pero deben usar un historial para una cosa y otro para otra para contar títulos deben usar uno para contar los partidos con Independiente y usar otro es así es así pero bueno hay que ponerse de acuerdo si los títulos amateur se cuentan si no se cuentan para mí el fútbol profesionalmente empezó en 1930 y hay que contar desde ahí ya son prácticamente 91 años de fútbol oficial así que contar el amateurismo no me parece serio no tomemos 1930 como el punto de partida para todo tipo de estadística claro pero me parece Fernando que en esa estadística que me pasó Rolfi también están los partidos jugados a nivel internacional que son muchísimos entre Boca e Independiente y ahí Independiente le lleva una ventaja sino que le lleva una ventaja de dos partidas Pablo te hago una consulta vos cuántas elecciones viviste no te escuchamos y como periodista desde el 86 cuando fue el 90 fue la primera el 89 me parece ¿no? que cuando reeligen a Pedro Hizo después viene cuando viene Sandy bueno y ya me acordaba yo también de una de las primeras que me tocó vivir que también hubo una impugnación que fue la de Rosco en aquella época había un empresario que tenía estaba a punto de ganar las elecciones tenían las encuestas lo favorecían mucho que era de la agrupación independiente que era en ese momento era lista roja y agrupación independiente las dos listas que se presentaban generalmente a veces aparecía la tradicional también y estaba Espósito Abel Espósito era el nombre que tuvo un accidente automovilístico y falleció y después bueno su lugar quedó Néstor Rojo que Néstor Rojo iba a ir a la elección y finalmente le impugnaron la lista una semana antes también un hecho extraño que nunca se esclareció y terminó ganando Sande Horacio Sande las elecciones y creo que a partir de ese momento empieza una una debacle institucional importantísima en Independiente porque a partir de ahí hay un montón de errores que va cometiendo la dirigencia independiente bueno partimos de la base de que con la dirigencia de Sande le robaron plata a Bochini recuerdan ustedes el partido homenaje de Bochini a mi Sande en persona me dijo se colaron 30.000 personas al partido y yo no quise seguir hablando del tema ese porque no podía aceptar que 30.000 personas que amamos a Bochini hayan ha habido 30.000 que les hayan querido colar al partido homenaje que le iban a pagar recuerdan ustedes que le debía una plata independiente y con esa plata le iban a tratar de cancelar la deuda y después pagar lo demás y después vino Aloicio y todas las cuestiones que vinieron independientes más lo que le pasó al Bocha como técnico también ¿no? ¿Y vos Fernando? Mira yo siempre participé en todas las elecciones yo ya tengo 56 años así que vengo vengo votando desde mediados de los 80 antes en los 80 las elecciones eran un formalismo en ese primer tiempo ganaba siempre en lista roja el presidente de lista roja se decidía en un cónclave de esa agrupación si se diera que en ese cónclave no había acuerdo había una interna de lista roja que la interna de lista roja era como si fuera la elección definitiva porque era inequívoco ganaba siempre en lista roja esto llegó justamente hasta principios de siglo hasta Héctor Rondona que fue el último presidente de esa agrupación de ahí en adelante venimos saltando de agrupación en agrupación Juventud Independiente ganó en el año 2000 después ganó Gente de Independiente después ganó Nueva Generación Roja después ganó Independiente Místico y bueno recién ahora en las últimas dos elecciones volvió a ganar una de las dos agrupaciones tradicionales que tenía Independiente yo creo que a partir de aquí se desmaduró todo por una simple razón que yo siempre varias veces lo vengo contando antes cuando había nada más que dos agrupaciones si a un improvisado se le ocurría ser presidente de Independiente no lo iban a dejar porque tenía que entrar en lista roja o en la agrupación y le iban a decir espera acá primero está Grondona primero está Pedro Hizo después viene qué sé yo Jueve Pelboine si fuera el caso de la agrupación no lo iban a dejar entonces qué pasa como es improvisado vamos a tomar como ejemplo Cantero porque es el ejemplo más probable no quiere hacer esa carrera quiere empezar como presidente se arma una agrupación X por ejemplo Independiente Místico y se presenta a las elecciones y gana esto es lo que viene pasando que todas esas agrupaciones eran prácticamente agrupaciones nuevas que se hicieron para respaldar la candidatura de una persona en particular y bueno desde ahí tenemos todos estos altibajos y este problema legal no existiría si hubiera solamente dos agrupaciones como en su momento porque seguramente las dos tenían todo en regla pero como tenemos 11 agrupaciones de las cuales la mayoría no se presentan y en este caso hasta último momento no sabemos con cuál se presentan caemos en estos problemas institucionales que estamos teniendo pero viene más atrás Fernando porque ya con Lista Roja y toda la desaceleridad que tuvo en algún momento ya en los 90 los grondonas empiezan a enfrentar entre ellos se pelean entre ellos Pedro hizo cuenta que la Lista Roja es una bolsa de gatos se arma un escándalo ahí se pelean entre todos ellos y todos los inconvenientes internos y los intereses que hubo empezaron a generar más lesiones en las cuestiones de Independiente ese proceso yo creo que estuvo hasta Bielsa con la chance de ser técnico Independiente y por los problemas que había entre los hermanos Grondona y todo el entorno que rodeaba todo eso generó que Independiente se fuera desgastando y desangrando perdiendo un montón de cosas y bueno terminó también siendo presidente comparada ahí vino el problema principal de Independiente la pelea interna entre Héctor Grondona y Jorge Botaro que entre otras cosas llevó a que se desmantelara un plantel como el que había armado Miguel Berindisi que nos había recuperado el fútbol que nos gustaba que había ganado títulos locales había ganado títulos internacionales y jugaba al fútbol que Independiente le guste y bueno ese equipo el gran equipo se desmanteló por cuestiones dirigenciales internas dentro de Lista Roja y ahí empezaron los problemas Grondona ganó pero fue una victoria a los pirros porque su gobierno que fue muy malo fue el último de Lista Roja hasta el momento Berindisi se va sin decir por qué se va se acuerdan que Berindisi había clasificado el equipo a las Libertadores y no le explicó a nadie cómo se iba por una cuestión seguramente de códigos internos y la explicación es fácil lo llevó Héctor Grondona y en ese momento Héctor Grondona había quedado marginado por el predominio del sector de Botaro y Pedro Hizo pero después en la interna de Lista Roja como el fútbol siempre manda y los títulos los conquistaron con la gestión de Héctor Grondona ganó Héctor Grondona y ahí vino todo el descalabro posterior Pablo te agradecemos que haya participado del programa de hoy la verdad fue un gusto tenerte por ahí sea uno de los últimos programas de emoción roja del año porque en cualquier momento me están operando por ahí bueno yo le digo que lo hagan entre Sebastián Fernando que depende lo que me diga mañana los médicos a ver cuándo tengo fecha de cirugía te agradezco el mensajito de ayer porque todos los mensajes son buenos y son lindos y me agrada digamos todos los mensajes que recibo mi Facebook personal que personalidades de todas las listas a nivel independiente hay un mensajito ahí así que quiero agradecerle a todos porque la verdad que se preocupa por mi salud es algo que me pone feliz y me da ganas para salir adelante muchas gracias Pablo por estar acá como siempre no no por favor gracias el que agradezco soy yo por supuesto estamos a tu lado estamos peleando con vos y ya te dije que nos vamos a juntar para celebrar cuando esté todo bien para comer un asadito y charlar de un montón de cosas más lindas que las que estamos charlando ahora seguramente así que les agradezco a todos ustedes un saludo grande Rolfi en cualquier momento hablamos de vuelta y un saludo grande a todos los oyentes muy amables chicos gracias gracias Sebastián un abrazo grande Rolfi nos encontramos la semana que viene y bueno esperemos que esté el panorama más claro del tema de la política independiente y que salga lo mejor para la club un abrazo y gracias y gracias Fernando que la foto que tenés de fondo estás con Rubén Vázquez y el que está ahí ¿quién es? ¿un gángster? ¿o quién es ese? y pareciera a ver me corro un poco para que se vea ahí está parece un alguien digamos que estás preparando algo eso me lo recomendaron porque como yo soy abogado y dicen que mi cara a veces es muy angelical me recomiendan un perfil que asuste un poco más y por eso a veces uso esos lentes cuando tengo ciertas audiencias pero bueno acá estamos entre amigos así que el saludo para Rubén Vázquez gran amigo ahí está en Radio Gama así que bueno muy contento de estar en este emisor y la última que te dejo para el cierre se confirmó que el año que viene no van a seguir en Independiente ni Herrera ni Lucas Rodríguez ninguno de los dos va a ser renovado en su préstamo en cuanto a Sosa no se sabe nada por el momento y bueno veremos a ver que que nos depara el destino y hay algo y acá un segundo yo le digo que la gente de Domán se fije porque ¿qué dijeron de los arqueros que tenía Independiente? ¿cómo fue la frase? ¡Ay, Rolfi, Rolfi! ¡Qué temista que tocaste! Te juro que tenía que agarrarme tenía ganas de agarrarme los pelos que no tengo en la cabeza dijo que Independiente tenía unos arqueros le recomiendo al señor Doma que vea que sean los partidos de la conserva y que se pegue unas capaditas y llegue a ser presidente a ver las inferiores que no sea de paso esta comisión directiva supongo que será porque tiene temas más importantes y temas de los apistes políticos vi una vez sola a Yoyo Maldonado y ahí está la fábrica principal de los jugadores mejor que no opine de lo que no sabe primero que vea y después que opine y después otro dato la temporada de verano todavía no comenzó obvio que en la pileta no va a haber gente y sí sí, claro y sí si la temporada no comenzó bueno, por eso no, y otras cosas más que prefiero no decirla hasta el aire la verdad que no no quiero instigar a que alguien tenga que votar o no pero cuando escuché lo de los carteros me quería morir y bueno gracias Fernando gracias Pablo gracias Sebastián gracias Rubén y nos estaremos encontrando seguramente el próximo miércoles con mucha más emoción viciaron este programa las siguientes empresas Redan Blue Computer servicio de reparación de PCs materiales AED